Barbosa, un paraíso de aventura en Santander. Hola amigos viajeros y turistas, quiero contarles que un grupo de estudiantes de Sotaquira Boyacá ha decidido celebrar su excursión en este hermoso municipio, ubicado en el departamento de Santander, Colombia. Este lugar se ha convertido en un destino favorito para los amantes de la adrenalina y la naturaleza y estos jóvenes están listos para vivir experiencias que transforman. Esta aventura comienza con una caminata ecológica, reconociendo la biodiversidad y los aspectos fundamentales en la cuenca hidrográfica que baña este territorio, el río Suárez-Arabita. Esta actividad que planteamos está como en el marco de las actividades de finalización de estos chicos, son chicos de grado 11, están la mayoría entre los 16 y los 18 años de edad. Con la motivación digamos que para venir acá también era pues apreciar el paisaje, Santander es una región muy interesante en términos geológicos y geomorfológicos también. Digamos que la motivación básicamente es pues que ellos la pasen bien inicialmente y pues si de paso aprenden un poquitico de otras cosas y de otras gentes también. Viajeros, es importante aclarar que nuestro río es un lugar ideal para meditar, asimismo para realizar aeróbicos y promover el sano esparcimiento a través del deporte y la recreación. Así que acá los esperamos para que disfruten del paisaje y la naturaleza. Y pues nada, una experiencia súper bacana. Cambiar, ver la naturaleza de otra forma, no sólo como que hay purifica y ya no, sino sentir lo que la naturaleza nos dice. Pues no sé, para mí, no sé, esto es grandioso porque pues o sea en el ambiente, el ecosistema donde vivimos no hay ríos así. Una experiencia muy chévere porque pues uno puede sentir ese momento que se comparte con la naturaleza. ¡Gracias! 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 Vamos para la Cascada Real con el grupo que ustedes ya vieron a disfrutar del torrentismo y a disfrutar de esta cascada espectacular que queda ubicada en el municipio vecino de Moniquirá. En este momento nos encontramos dando la inducción para realizar el torrentismo acá en la Cascada Real a cargo del profesor Daniel. Estamos aquí en la Cascada Real, vamos a aprovechar este escenario tan bonito, este lugar tan maravilloso para que los chicos pues hagan una experiencia distinta y que pues la pasen así súper chévere y que pues esta experiencia de pronto sea uno de los grandes recuerdos que a ellos les quede también de Barbosa y pues en general de toda esta región. Amigos viajeros, es importante aclarar que mientras disfrutan de esta emocionante actividad los estudiantes no solo se divierten sino que también aprenden sobre el respeto y la conservación de la naturaleza. La Cascada Real es como una buena experiencia para, por ejemplo, dejar algunos miedos. Uno siente que es cortico pero al estar allá pues a uno se le hace casi que eterno pero es muy chévere, es muy seguro y pues es muy bacano. Fue súper increíble, en serio, es una experiencia única. No pensé que la fuera a vivir la verdad pero me encantó. Es una experiencia muy bacana. Fue muy bien, es una experiencia inolvidable, fue súper chévere pues a pesar de que nunca lo había hecho pues fue mi primera vez y pues me siento que fue súper bien. Amigos viajeros, en resumen, la excursión de nuestros estudiantes a Barbosa Santander es una experiencia que quedará grabada en sus mentes y corazones para siempre. Han encontrado en este rincón de Colombia un lugar que combina la emoción de la naturaleza con momentos de aprendizaje y diversión. Visiten Barbosa. Estuvo bastante bueno, bastante divertido.